Todos me dicen, el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen, el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es el martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es el martirio. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. Sí, porque te quiero, quieres llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida llorona, que más quieres, quieres más. Si ya te he dado la vida llorona, que más quieres, quieres más. Si ya te he dado la vida llorona, que más quieres, quieres más. Si ya te he dado la vida llorona, que más quieres, quieres más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!